¿Qué ha sido eso? Creo que me has tomado por más tonto de lo que soy. Yo sabré. Cuando me casé contigo sabía que eras egoísta y malcriada. Pero te amaba. ¿Conoces un lugar llamado Natonfu? Ha habido un brote. Es la peor epidemia que haya visto nadie en mucho tiempo. Me he ofrecido para hacerme cargo. ¿No dirás en serio que piensas llevarme en mitad de una epidemia de cólera? ¿Te parece que no? Llevamos dos semanas de viaje. ¿Qué habéis hecho? ¿Venir nadando? No hemos venido por el río, sino por tierra. ¿Por qué razón? Para ver la región y tomar un poco el sol. Es algo largo, interminable. Es bastante doloroso, pero relativamente rápido. Si alguien te asusta, ¿por qué va a asustarme a mí? Tal vez pudiera ayudar en el hospital. Es que quieres suicidarte. Me casé contigo, aunque no te quería. Pero tú lo sabías. ¿No tienes tú tanta culpa como yo? Este no es sitio para una mujer. Si no nos mata el cólera, lo harán los nacionalistas. ¡A ver, estamos! ¡Doctor Ray! ¡No la toquéis! Perdóname. 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 ¡No la toquéis! ¡No la toquéis! Gracias por ver el video.